Hola chicas, ¿cómo están? Son las 12 de la tarde. Estamos en un chifita, aquí con mi familia. Saluda, gracias. Hola. Ale. Hola. Y quiero decirles que ya me decidí en cortarme lo que queda de marrón. Así que de acá me voy a la peluquería y quiero que quede todo registrado para que ustedes lo puedan ver. Así que, acompáñenme. Así que quiero enseñarles la pintura que vamos a comer el día de hoy. Ah, miren estas caras. Gracias. Hola. Yo quiero huevito. Así se come en Perú. Así se come en Perú. ¿Por qué? Bueno, ya estoy aquí. Y estoy esperando. Bueno, ya acá están mojando el pelo. Ya escogí el corte. Vamos a ver qué tal me queda. El peluquero me recomienda dejarme un poquitito más todavía de tinte para la parte de adelante, ¿no? Sí. Porque si no se me va a hacer muy... Mucho volumen. Mucho volumen. Así que me voy a dejar algo de largo por la parte delantera. Así que ya vamos a ver qué tal queda. Me muero de los nervios, chicas. Espero que todo quede bien. Adiós. Mundo cruel. Mundo cruel. Mundo cruel. Mundo cruel. Me encanta. Así he quedado, chicas. No sé qué les parece. Sinceramente, me da un poco de nervios, les digo. Nunca me he cortado el pelo tan cortito. Bueno, a mis hijas les encanta. ¿Qué dices, China? Nunca me he cortado el pelo. Nunca me he cortado el pelo. Porque es peludo. Es oscuro. Pero, este... Muy chiquito, creo. Para mí. Para el rey. Sí, a mí también está un poco muy chiquito. Pero bueno, ya pues está... Era lo que era. ¿A dónde vamos, papi, ahora? A Cremolá. Con mi nuevo corte. ¿A dónde vamos? A Cremolá. Uy, ay, ay, ay. Un café. Cremolá. 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 Yo sí voy a necesitar un café para los nervios.